La Casa Alquimía Ates Bed y Breakfast está ubicada en un tranquilo barrio de Monte Verde y cuenta con excelentes vistas a las montañas circundantes. Ofrece desayuno gratuito y conexión wifi gratuita. Las habitaciones son funcionales e incluyen elementos de madera, escritorio, armario y baño privado o compartido. El establecimiento cuenta con cocina y zona de comedor compartidas. A 5 minutos a pie de la Casa Alquimía Ates B Grande y B Grande hay una pizzería, un restaurante tradicional y varias tiendas de venta de artesanías locales, chocolate y café. Además, este establecimiento está a 90 minutos en coche del lago Arenal y a 2 horas en coche de las playas de Punta Arenas. Se ofrece servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.